Hola amigos, vengo a traerles una novedad para este 2019 De la bodega Navarro Correas llega Juan de Dios Este vino importado por JH Ramallo en Bolivia Es la nueva entrega que nos envía esta bodega argentina Un vino realizado para homenajear al que dio origen Gran parte de la vitivinicultura argentina y también que dio origen a Navarro Correas Que fue Juan de Dios Correas Este señor se desempeñó como gobernador de la provincia de Mendoza en 1824 Tuvo una vida política muy activa Hasta llegó a colaborar con el general San Martín en el cruce de los Andes Entonces era una persona muy distinguida Siempre en busca de la perfección, de la distinción De hecho la bodega trata de transmitir esto a partir de este blend o este gran corte como lo llaman Ambas cepas que componen el corte fueron criadas por separado En barricas de primer y segundo uso durante 36 meses Y luego se realizó el ensamble para dejarlo estivado en botella 12 meses más Es una cosecha 2013 Como les decía es un vino de muy alta gama En boca destaca un interesante balance entre acidez y alcohol En nariz se destacan ciruelas, trufas, guinda confitada Y una de las cosas que quiero remarcar es el final que tiene Es un final bien bien largo acompañado de un cuerpo medio alto Y una sutil mineralidad de la zona de producción Esta zona es la zona de Agrelo donde Navarro Correa emplea fruta de 100% de finca propia Y bueno y Agrelo es una de las zonas donde se inició la vitivinicultura argentina Por eso se los recomiendo Es como les decía un vino de muy alta gama Un vino muy sublime, distinguido Parte de la historia de Navarro Correa no se lo pueden perder Llegaron pocas botellas a Bolivia Entonces aprovechen esta oportunidad Juan de Dios de Navarro Correas